Atención tenemos una última noticia Parece que cayó el gurú financiero ¿No es así Elvira? Así es Eugenio Cayó el gurú financiero John Eleuterio Rambo Engañaba a sus víctimas Con videitos en las redes sociales Dando consejitos Que por supuesto cobraba Y no eran baratos Que no eran baratos exactamente Eugenio Y como dice Bonadeo Y hay foto, hay video Quieta Josefina de a una Saludá a los subnormales Que nos están viendo Que seguro están en la oficina Haciendo tareas de esclavo Me compré un macho y una hembra Y los cachorros se venden como agua Y hay que saber hacer negocio Usted es el que la tiene atada señor capo Gracias subnormal Entre las víctimas que estafó Se encuentra Tomás Holder Que supuestamente lo hizo entrar a Gran Hermano Y le cobró 10.000 dólares Por semana Y como no siguió pagando A la semana siguiente Lo volaron de un pluma Siempre a punto de despegar Decía Tomás Holder Y a la semana despegó nomás De la casa de Gran Hermano Como lo cagó Josefina ¿no? Vamos con otro video Hola subnormal A veces te sentís como un tacho de basura Y sentís que no pegás una Y por más que intente Las cosas No te funcionan Y subnormal Acordate que Si la basura no va al tacho El tacho tiene que ir a la basura Que olor a pobre que tenés Y ahora vamos a ver una cámara oculta Que le hicimos Que gran trabajo Gracias Eusebio Eusebio lo fue a filmar al tigre Si, si Se puso una mini cámara en las bolas Y se hizo pasar por un subnormal Así es Elvira Me hizo pasar por un subnormal Que necesitaba asesoramiento La cita fue en el tigre Elvira Primero te lleva a pasear en lancha Te la pone por la prueba Y te la saca por la popa Vamos a ver el video Ya todo pusió en la tarasca Rambo Nuestro equipo de producción ya estaba a bordo Y acá lo vemos a Rambo hablando con su mano derecha Al mando casi torta Alias Peluca Alias el tesorero En este momento ya quedaron todos en gran paz Y ahora te mostramos la cámara oculta Que le damos al gurú Al cerebro Bueno, ponele De esta organización Manejaban un lenguaje secreto Que tuvimos que descifrar Y bien, Pepe Lapa Dopo Lapa Siapas Capaya Perompo Nupuepe Vospos Pepe Lopo Tupudospos Bueno, señor Rambo Yo ya le pagué los 4.000 dólares ¿Usted me va a enseñar a dejar de ser pobre? Si, bichón ¿Qué es lo que tengo que hacer, señor Rambo? ¿Cómo funcionaría la cosa? ¿Podré saber cómo funciona? ¿Qué, Pepe? ¿Quieres saber cómo funciona? Pero si tenés un olor a pobre Uy, qué olor a pobre que tenés No sé, era un esquema Ponzi esto Mirá, pichón Cuando Ponzi Se estaba haciendo una pirámide Con tal Rambo se hizo el Imperio Romano Ponzi aprendió de mí, papá Sí, sí, Ponzi aprendió de Rambo Ay, qué pitufo este Quiere hacerse rico de la noche a la mañana Este kid Ay, este me hace acordar a casi tortas ¿Te acordás al pelado cuando lo agarraron? Se le caían las lágrimas Y no terminó de hacer el posgrado conmigo, viste Le ganó la ansiedad Y bueno, ahí lo tenés Bueno, ¿qué más querés saber, pichón? Quiero ser millonario ¿Querés ser millonario? ¿Cómo rompe la bola? Quiero ser millonario ¿Cómo hinchar a pelotas? Esto es un trabajo de varios años, pichón Son varias reuniones de 4.000 dólares ¿Me haces acordar a Madoff? Bernard, Madoff Sí, Bernie, para nosotros Madoff, Madoff Hay un documental en Netflix, ¿no? ¿Te acordás cuando lo agarraron? Estaba duro como rulo de tatua Otro que le agarró la ansiedad Hay que hacerla bien, pichón Hay que mantener un perfil bajo, viste Y van cayendo Y así estamos como estamos ¿No? No lo entiendo, señor Madoff ¿Sabés cómo hacen los unormales? No entiendo, señor Rambo Para que lo entiendas, te pongo un ejemplo Este es un año electoral, ¿no? Sí, pero ¿qué tiene que ver? ¿Tienen los mismos políticos de siempre? ¿Te proponen soluciones mágicas? Sí, los volvemos a votar Exacto, los volvemos a votar Y vos como su normal, ¿qué haces? Lo voto ¿Pero qué tiene que ver con esto, señor Rambo? Y sigo sin entender A veces que este es más un normal de la cuenta Caes con los políticos Que después te empernan Votame, sos normal Ahora entiendo Ahora entiendes Por fin, pelotudo ¿Cómo nos vas a caer con el tío Rambo? ¿Sos normal? Bueno, pichón, por hoy es suficiente Te espero para la próxima No te olvides de traer la lechuga, ¿eh? Aguanta La 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 ¡Gracias!